¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo constantemente videos de juegos NFT, de iDrop y de proyectos de criptomonedas Que los investigamos, indagamos y se los traemos acá a todos para compartirlos con ustedes Así que quiero pedirles que se suscriban a lo que es mi canal para que estén atentos de todos esos videos Que voy a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo una plataforma nueva que está promocionando lo que es un iDrop Se llama Parangaming y como ven acá menciona que es el futuro de los juegos Si, vamos a traducir un poco acá Nos menciona que ellos quieren ser pioneros en la próxima generación de juegos A través de la creatividad y el avance tecnológico unidos Acá abajo tenemos lo que son sus redes sociales, lo que es Twitter y lo que es Discord Si nos vamos a lo que es su Twitter, pueden ver que tienen la verificación dorada Para empezar por allí y tienen 234.000 seguidores Si traducimos acá un poco en lo que es su Twitter Ellos mencionan que Parang, que su token llegará pronto Preparado para potenciar la próxima generación de experiencias de juegos Comienza a ganar puntos ahora completando tareas en lo que es el lanzamiento aéreo Y los puntos que vamos a obtener ahí serán para desbloquear ese iDrop de Parang Y obtener lo que son otros beneficios por apoyarlo a ello Así que debemos tener en cuenta lo que es esto Sin embargo, bueno yo voy a adelantarme aquí, voy a seguirlos Y vamos con lo que es la explicación de poder obtener esos puntos De principio debemos darle a inscribirse que va a salir por acá Debemos colocar lo que es un correo electrónico o una contraseña Nos enviaron lo que es un código de verificación Y nosotros vamos a colocar ese código de verificación acá Ya que nos va a pedir eso Luego de eso nos va a pedir que nos conectemos con Twitter Porque la mayoría de tareas que hacemos en estos iDrop son a través de lo que es tareas sociales Por decirlo así Así que son muy pero muy fáciles de hacer y no nos toman mucho tiempo Luego de que conectemos nuestro Twitter Como pueden ver acá te he conectado a mi Twitter Le damos clic en esta flechita y tenemos que conectar lo que es nuestro Metamask Así que bueno, conecten lo que es su Metamask Como siempre les menciono, crear un Metamask para cada proyecto Y listo, lo único que van a hacer es conectarlo Luego de eso nos vamos a ir acá donde dice EAR POINTS O ganar puntos Y acá nos van a aparecer lo que son todas las tareas Son estas que están acá, que van a estar nuestros puntos Y lo único que vamos a hacer acá es realizarlas Por ejemplo, tareas sociales como darle like a algún post Retuitear lo que es un post Entonces para hacerlo simplemente le damos clic acá Le damos en EJECUTAR Explicarlo rápidamente que no se haga tan largo el video Aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle like Vamos a retuitear de una vez para adelantar lo que es la próxima tarea Y en la medida de lo posible dejar lo que es un comentario Para que Twitter no lo vea tan robótico Y listo, colocamos lo que es nuestro comentario Damos en COMENTAR Ya comentamos ya Y vamos entonces a cerrar lo que es esta ventana Y le damos en COLLECT REWARD Como ven, ya hemos recolectado lo que son 150 puntos Vamos con la siguiente tarea Son 250 puntos Vamos a darle EJECUTAR por si acaso no es la misma que la anterior Aunque ya lo retuiteé Como podemos ver si es la misma Entonces cerramos acá porque ya lo hicimos Y le damos en COLLECT REWARD Y como ya pueden ver tengo 400 puntos Así sucesivamente ya que esto es simplemente seguir al proyecto Seguir algunos partners Que ellos tengan lo que es unirnos a su Discord Darle like a otro post Y así En total son 17 tareas Muy sencillas Pero si les menciono Que seguramente Esto va a ser igual que MOON Igual que NIAN Donde debemos estar pendiente Todos los días Por si acaso lanzan una tarea nueva Como ustedes saben Esto es obteniendo puntos Y de estos puntos nos van a servir Para poder entonces entrar En lo que es el IDROP Y poder obtener algunos tokens gratuitos Que más adelante Cuando ellos entonces Los saquen al aire Vamos a poder intercambiarlos Por lo que son Plata real O USDT O USDC La establecone que nosotros queramos Así como por ejemplo sucedió con lo que es MAVIA Así que todas estas oportunidades Hay que aprovecharlas Por eso les quiero traer esta IDROP A ustedes Y bueno Si les gustó el video Dejenme un like Apóyenme con lo que es una suscripción Y también Dejen algún comentario De lo que sea el proyecto O si ustedes tienen un proyecto en particular Que quieren que traiga acá al canal Pues déjenmelo en los comentarios Y yo entonces estaré investigando un poco Y trayéndoselos acá a toda la comunidad Así que sin más nada que decirles Nos vemos en otro video ¡Gracias!